Deja un me gusta en este momento, o si no, te voy a dar un puñetazo, mira esto, que nivel de puñetazo Tienes 3 segundos para dejar tu me gusta, o si no, te pegaré 3, 2, 1, ahí está ella, y acabo de ver que Timmy no dejó su me gusta Lo siento Timmy, pero no dejaste tu me gusta, o sea, es lo que debíamos hacer, era un trato No lo dejaste, bueno, pues se tuve que pegar, lo siento, bueno, se te cayó la nariz Timmy, recógela Hey, que tal, sean bienvenidos a un nuevo video más, bienvenidísimos a un video en el cual estoy despeinado Si llegamos en este momento a 100.000 likes en solamente 24 horas, voy a peinarme para el siguiente video Que gran oferta, Master Sensei, también me voy a suscribir, a ver si te cambia la cara de una vez, ¿no? ¿Te crees muy gracioso? Bueno, ahí va otra vez En el video de hoy vamos a hacer algo bastante interesante, vamos a estar robando barcos millonarios Así que bueno, creo que ha llegado el momento de empezar este video Hey, que onda chicos, estamos aquí en GTA V con Franklin, Franklin saluda Hey, que pedo cachorros, ¿cómo están? Oye Franklin, ese no era tu saludo, ¿qué acabas de decir? No tiene sentido Sí chicos, tenía muchísimo tiempo de no jugar con Franklin, ni siquiera había jugado nada Ni GTA V, ni ningún juego Y ahora sí, estamos de vuelta, ¿verdad que sí, guapo? Hey, muy buenas tardas, guapísimas No, ese tampoco es tu saludo, Franklin, ¿quieres concentrarte? En fin chicos, hoy... ¡Oh, qué onda! Franklin, quítate de ahí, casi te caes, maldición, ¿quieres morirte? Pero, ¿qué pasa chaval? Vámonos de este lado, en este momento estamos en mi helipuerto Vean esto, hay un helicóptero Para comprobar que sí, efectivamente chicos Como lo sospechamos desde un principio, es un helipuerto ¿Quién lo diría, no? En un helipuerto hay un helicóptero Yo creí que en los helipuertos iba a haber helio, ¿no? Iban a haber globos con helio No sé qué estoy diciendo chicos, en este momento nos encontramos aquí En el muelle de GTA V Y vean la nueva casita de Franklin, ¿no? En realidad, no es como una casita Es como un departamento acuático en la playa Y está bastante chévere, vean esto aquí Franklin tiene la PlayStation 6 Impresionante, Franklin Qué juego tan raro, ¿no? Qué juego tan raro Es tan avanzado que ni siquiera lo logro comprender Chicos, vámonos de aquí Oh my god Impresionante, Franklin Una hamburguesa, ¿no? Dos hamburguesas Chicos, hora de irnos Se preguntarán, ¿qué estaremos haciendo en el video de hoy? Aparte de subir escaleras Y aparte como que le cuesta bastante subir esas escaleras Y aquí hay otras escaleras, impresionante Vamos a subir En este video, vamos a estar robando botes millonarios con Franklin En realidad, vamos a estar robando barcos ¿Verdad? Oh, Franklin No, maldición Oh my god Vean esto Oh, qué onda Creí que eran las alas de un dragón Pero no, al parecer es como una planta acuática Voy a ir para arriba Eso es Listo Este es el primer bote que tenemos En realidad, no lo hemos robado Este es un bote de Franklin Pero Franklin ha dicho Oye, me gustaría mejorar un poco mis botes, ¿no? Y que es lo primero que se le ocurrió robar Porque él es un ratero, ¿no? Eso está muy mal, Franklin Que empieces a robar otra vez Ya cayó en el vicio, ¿no? Franklin cayó en el vicio Y vamos a ir primero por ese velero de allá Que lo hemos robado muchas veces Pero este es como el nivel 1, ¿no? Primero robamos este bote Este velero Y ya después vamos a ir por algo más Impresionante ¡Oh, no! El tiburón Maldición Lo tenemos que hacer muy rápido esto Porque si no Nos va a matar El maldito tiburón ¡Listo! ¡Oh my god! ¡Eh! Ya estaba viniendo Ya estaba viniendo ¡Y ja, ja! What the fuck Maldito tiburón O sea, no había nadie en el bote Pero había un tiburón cuidando, ¿no? Y eso estaba peor que cualquier cosa Vean eso, chicos Sigue por ahí Creo que le voy a disparar de una vez por todas Porque este tiburón siempre nos molesta ¡Ahí está! Maldito tiburón ¡Vete por allá! Bueno, hora de ir ¡No! Este velero es bastante lento Menos mal que el muelle Y donde está la casa de Franklin Está bastante cerca, ¿no? Así que misión completada Ya estoy estacionando el velero por aquí al lado Y aquí en este lugar Es donde van a estar mis demás botes Increíble, Franklin ¡Qué bueno eres! Robando botes, ¿no? Franklin, me mandas un saludo Ya eres famoso por robar cosas No te voy a enviar nada, crack Lo siento ¡Ah! ¡Qué mala onda, Franklin! Antes eras más humilde, ¿no? Bueno, chicos Ya me voy No sé cómo carajo voy a llegar Hacia la otra ubicación Donde se encuentra un yate ¡Ah! Creo que por acá hay motos acuáticas Bueno, tenemos que ir para allá primero ¡Ey, ven esto! Aquí hay un montón de lanchas acuáticas Creo que se llamaban motos acuáticas Vamos a irnos en la amarilla Porque combinan con mis shorts ¡No! ¡Maldición! ¡Franklin! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh, no! Deberías de fijarte, Master Sensei En el camino En vez de fijarte en los shorts ¿No? Es más importante, diría yo Bueno, amigo Tienes razón Pero vamos a dar vuelta aquí a la derecha Porque por aquí es el camino El cual nos va a llevar Hacia donde está un yate Bastante bonito El que les había comentado antes Y creo que ese yate Ahora sí Nos podría hacer Ultra Mega Millonarios Ahora sí Directamente Vámonos Hacia el... No me lo puedo creer Ahí hay un señor Sentado en el borde No me lo puedo creer Vamos a hacer lo siguiente ¿No? Vamos a mojarlo ¡Ey! Se está comiendo una dona A ver, señor Ahí está Quiero un poco de leche Parece que tenía color blanco El... El agua Listo, chicos Pues por aquí justamente Derecho Debería de estar El bote Por favor Que esté ¡Oh, my God! Vean esto Hay un velero por aquí Hay un montón de veleros ¡Wow! Por acá Ahora sí hay una lancha Pero no Yo estoy buscando Un maravilloso Yate Y por ahí Hay un bote Que lo utilizan Los que Bueno, se sumergen en el agua O sea, los que Los bosos Creo que así se llamaban Efectivamente Y chicos ¡Ah! Por ahí está el yate ¡Oh, my God! No me lo puedo creer Chicos Pero creo que hay gente Ahí arriba ¡Ay, no! Eso no está bien Voy a tener que dejar Mi moto acuática Por aquí Y Franklin Bájate rápidamente Sin mojar No me lo Chicos Por aquí está el bote Pero hay dos personas Aquí en el yate Y esto no me gusta Vamos a tener que entrar Con mucho cuidado Ahí está Subiendo por aquí Y hay una persona, eh Hay una persona Una señorita Menos mal Que están en lugares Completamente diferentes Del yate Y creo que no se van A dar cuenta Que vamos a noquear A esta señora Vamos, Franklin Sé que puedes caber por aquí No me lo puedo creer ¡No! ¡Ahí está! ¡Oh, my God! ¡Franklin! ¡No, no, 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 no! Se supone que era Sigilosamente Con delicadeza Maldición Franklin Le acabo de fracturar Una costilla Seguramente Ahí está Franklin Sube por aquí Perfecto Aquí está ¿Qué onda? ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡No, Franklin! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Vean eso! ¡Vean eso! What the fuck! ¿Vieron cómo le hizo el señor? ¡Ah! No, Franklin Eres muy mala persona Pero todo sea por Tener un nuevo yate ¿No? Ahí está Nada más le voy a cambiar Las placas El número de serie Y listo ¡Vámonos! Lo voy a vender Y me voy a hacer Misionario ¿No? Increíble Evidentemente Estamos jugando What the fuck Acabo de pasar por ahí No sé si se dieron cuenta Pero pasó algo volando por acá Maldición Debo de poner el mosquitero Vamos a dirigirnos Hacia el muelle Y creo que sería El segundo bote Del video De hoy ¡Qué bonito bote! Master Sensei Me gusta cómo manejas ¡Ah! ¡No! Maldición Lo siento señores Creo que acabo de Cortarle la cabeza A esos dos señores Que iban ahí en esa lancha Vamos a llegar Aquí A nuestra casa Del muelle Y obviamente Nadie se ha robado Nuestro velero Esa es una Bastante buena noticia Bastante buena noticia Nunca había utilizado Esa frase Creo que es más que nada Porque no sé hablar ¿No? Digo no sé hablar Ven lo acabo de comprobar No sé hablar 100% comprobado Por Steve Jobs Ahí está Y listo Estacionado ¡Oh! ¡Oh my god! Vean eso Vean ese bote Digo ese barco ¿Es un barco pirata? No me lo puedo creer Franklin Creo que lo necesito Lo necesito Franklin Ve por ese barco pirata No me lo puedo creer Pero apareció de la nada ¿Verdad? O sea No estaba antes Eso es Franklin Espero que no me coma Ningún tiburón Por favor Estaría muy horrible eso O que no me coma Un pez globo ¿No? Ya saben Esos peces globo Los cuales tienen helio Que se estacionan En el helipuerto ¿No? Estamos alcanzando A este bote Era bastante veloz El motor Era muy fuerte Pero ¿Saben qué es más fuerte? Mis ganas de robar Este barco ¿No? O sea La verdad que se ve bastante bonito Incluso parece como que tiene oro por ahí ¡Wow! Incluso tiene cañones y todo No sé ¿Cómo me voy a subir? Pero lo voy a intentar Ahí está ¡Yo! ¡What the fuck! ¡Eh! ¿Qué onda? Se teletransportó Franklin ¿Qué carajo acaba de pasar? ¡Eh! ¡Ya lo estoy conduciendo! ¡Vean eso! Se ve súper chiquito Franklin A comparación del barco pirata ¡What the fuck! ¡Eh! Es demasiado rápido Es demasiado rápido Se mueve muy extraño No me lo puedo creer ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Eh? Chicos Chicos ¿Qué carajo está pasando? No me lo puedo creer ¿Por qué se conduce tan mal Este bote? Estoy dando vuelta Hacia la derecha Y en realidad da vuelta Hacia la izquierda No tiene sentido Es como el rayo McQueen ¿No? Oh my god The master sensei Nunca había visto un barco Hacer esto Creo que se está hundiendo No el Titanic 2.0 Franklin ¿No sabes manejar o qué? Ahí está Vamos 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 Creo que ya lo estoy enderezando Listo 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 Lo acabo de enderezar Lo acabo de enderezar Pero no sé por qué pasa esto Vamos a estacionar Nuestro bote de frente Vamos a sacar la ancla Y lo vamos a poner por aquí Básicamente porque Bueno creo que va a ser muy complicado Meterlo de reversa O como se diga Ahí está Vamos a salirnos del bote No me acabo de caer ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh Franklin Wow Eres el mejor clavadista del mundo Y listo El barco ya quedó anclado Esto es la pocha con cebolla ¿No? Nunca había visto tantos barcos Tan millonarios juntos Tenemos el velero El yate Y el barco de Jack Sparrow ¿No? Y listo Vean esto Así se entra A mi super casa del muelle De hecho para entrar Le tienes que pegar a este señor Y ya con eso Puedes entrar Me voy a dar El último clavado Del video de hoy A ver que tal me sale ¿No? En 3 2 1 Y vamos para allá Espero que les haya gustado Bastante este video Deja tu like Suscríbete a este canal Vean eso El botón de suscribirse Fue verde Sígueme en Twitter Facebook Instagram Y TikTok Y nos vemos En el siguiente video Adiós Timmy Te voy a pegar otra vez Chau 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 Chau